Saludos a todos mis amigos, bienvenidos nuevamente a este canal y en el video del día de hoy señores hace un par de videos estuvimos hablando acerca de las declaraciones de Harrison Ford en contra de su personaje Han Solo y toda la franquicia de Star Wars yo en ese video decía que desde mi opinión creo que debería ser un poco más agradecido con el personaje que lo impulsó a la fama y que le ayudó de cierta forma que fuese reconocido en el ámbito de Hollywood y le permitiera ser contratado para otros personajes míticos como en el caso de Indiana Jones mis amigos en el artículo que quiero comentarles el día de hoy nos llena de esperanza él tiene la esperanza muy alto acerca de lo que va a ser Indiana Jones 5 a mí me preocupa porque ya saben que eso está en manos de Disney y Disney señores ya saben cómo es el nivel pero quiero traerles esta noticia que en cierta forma es positiva, esperanzadora así que antes de leérsela recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en Facebook, Twitter, Whatsapp, en donde sea para que las personas vean que Harrison Ford tiene su lado positivo su lado bonito en ciertos personajes mis amigos vamos entonces a entrar en materia y mis amigos por aquí voy a dejar entonces un enlace hablando acerca de las declaraciones que tenía Harrison Ford por su personaje Han Solo vamos entonces a pasar en este artículo señores y dice lo siguiente Harrison Ford quiere que Indiana Jones 5 sea tan exitosa como las películas de Marvel Studios señores hay que reconocerlo es a nivel de económico la mayoría de las franquicias del universo cinematográfico de Marvel rompieron récords y son unas máquinas de hacer dinero, la gran mayoría otras vemos como Disney sencillamente mete sus turbias garritas para intentar acrecentar la expectativa y las cifras pero por lo general hay que reconocer que lo han hecho bastante bien vamos a ver qué es lo que dice Harrison Ford a sus 77 años Harrison Ford se mantiene bastante activo la estrella de Guerra de las Galaxias que ojito él no quiere que se le relacione ya con esa franquicia todavía tiene mucho para ofrecer a su público y eso incluye una quinta entrega de Indiana Jones el legendario arqueólogo, explorador, aventurero y playboy que enloqueció al mundo en la década de los 80's durante una nueva entrevista Ford comparte su sueño de convertir a la siguiente aparición de Indiana Jones en un éxito tan grande como el de las películas hechas por Malware Studios lo logrará señores a mí la franquicia Indiana Jones me encantó desde el primer momento yo era un niño yo prácticamente crecí creyendo en esas aventuras yo recuerdo en mi infancia que yo jugaba que era un cazador de tesoros yo disfrutaba la música de Indiana Jones disfrutaba las aventuras de este personaje tan carismático me encantaba Indiana Jones y por eso estoy un poquito nervioso de qué es lo que nos van a ofrecer en la quinta entrega todo comenzó en el 81 con el estreno de los cazadores del arca perdida una cinta que volvió para colocar a Harrison Ford en la cima del éxito y concederle la fama y la gloria con un nuevo personaje altamente lucrativo en 1984 llega Indiana Jones y el templo de la perdición y para el 89 se lanza Indiana Jones y la última cruzada toda la trilogía cargada de humor drama, grandes aventuras por tesoros legendarios y una aparición muy inolvidable de River Phoenix como el pequeño Indiana y también señores en la última cruzada Sean Connery yo creo que esa aparición de Sean Connery a mí me pareció brillante como el papá de Indiana Jones y cuando revela por qué se llama Indiana Jones es divertidísima esa secuencia vamos a continuar en el año 2008 después de mucho tiempo aparece en las salas Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal película que nos devuelve al querido héroe en sus años más maduros aunque las críticas no fueron tan buenas respecto a la trilogía original el regreso del famoso arqueólogo le valió 790 millones de dólares en recaudación a nivel global nada mal para una figura del cine ochentera que ha dejado sus tiempos ágiles muy muy atrás señores yo tengo afortunadamente la versión blu-ray de la calavera de cristal a mí me causó mucha nostalgia volver a ver al arqueólogo Jones a Dr. Jones me encantó volverlo a ver pero ese giro que le dieron con extraterrestres no sé creo que llegó un punto en que se estaba transformando en algo más no era Indiana Jones persiguiendo tesoros mágicos tercero tesoros legendarios sino que pasaron a algo más y esa fue la impresión que me dio en la parte final cuando aparecieron esas figuras de los extraterrestres no sé, no sé toda la película me mantuvo bastante enganchado con la leyenda de las calaveras de cristal ustedes saben que esa leyenda es muy conocida en el mundo pero ya esa parte de los extraterrestres como que, no sé me parece que sobraba bastante en esa película continuemos Harrison Ford quiere que Indiana Jones 5 llegue al nivel a ese nivel de las películas de Marvel y así lo ha mencionado en la reciente entrevista y aquí sus palabras realmente no quiero darle al público algo que quiera ver yo no sé esto aquí si es que está mal traducido porque no tiene ningún sentido quiero darles algo que no esperan pienso que están acostumbrados a cierto grado de excepción cuando vuelves a una saga quiero decir ciertamente las películas de Marvel Studios han sido un ejemplo espectacular del éxito que funcionó al revés yo no sé si esto está mal traducido porque vuelvo y digo no tiene sentido es como intentar darle una calificación positiva pero como que no entonces no sé si es que quien escribió el artículo hizo una mala traducción porque es que yo no entendería ahí lo que están diciendo lo hicieron muy bien bueno no vamos a hacer otra película de Indiana Jones a menos que estemos en posición de hacer algo exitoso queremos queremos que sea lo mejor así tenemos así que tenemos algunos problemas de calendario algunos detalles en el guión que no nos no se han hecho pero estamos decididos a hacerlo bien antes de comenzar señores a pesar de los problemas a pesar de la diferencia que yo tengo y que ya les dije en el video anterior acerca de Harrison Ford y sus personajes él parece que verdaderamente desea que esta película sea exitosa me imagino que a nivel numérico a nivel de ingresos y si las cosas se enfocan verdaderamente en hacer una buena historia yo creo que tiene altísima probabilidad de ser algo genial pero insisto me preocupa mucho muchísimo lo que vaya a ser Disney Harrison Ford ya es una persona de 77 años ya prácticamente su legado va a terminar con lo de Indiana Jones e insisto Indiana Jones solo hay uno no más yo no quiero ver que vaya a pasar la llama para continuar con esta saga al menos al menos deberían de respetar al personaje y saber que Indiana Jones se llama Indiana Jones porque él es Indiana Jones vamos a continuar durante algún tiempo se pensó que Disney haría un reboot de la saga sin embargo Kathleen Kennedy se encargó de disipar esos rumores durante su aparición en la última edición de los de los Bafa los premios esos que eso fue hace un mes ya más o menos la presidente de Lucasfilm aseguró que el proyecto se encuentra en una etapa muy sólida y que Harrison Ford simplemente no puede esperar para comenzar mis amigos hasta aquí este artículo pero insisto Indiana Jones es una de mis sagas favoritas es uno de mis personajes favoritos yo crecí haciendo esas locas aventuras en una cabaña que tenía mi padre en medio de las montañas yo me ponía a hacer los mapas me ponía a crear los tesoros esconderlos en el bosque y yo intentar niños aventuras de niños aventuras infantiles que uno quiere proyectarse en esos superhéroes y señores por eso yo insisto me preocupa mucho lo que hace Disney me preocupa mucho lo que hace Kathleen Kennedy con todo esto de la progresión porque señores no nos digamos mentiras esta señora va encaminada en esa línea de pensamiento y a mí no me gustaría ver que intenten pasar el legado a otra persona yo creo que Indiana Jones debería determinar o sea darle un final épico al personaje porque señores Indiana Jones es un nombre de un personaje pero vemos lo que hace Marvel vemos lo que hace Disney que para ellos los nombres significan poco y pueden legar esos poderes o pueden legar su nombre a otros personajes cosa que no tendría ningún sentido es como la persona ceder su nombre como que si fuera una marca en fin unas cosas muy raras en Disney mis amigos antes entonces de terminar este este video estaré leyéndoles en la caja de comentarios muchísimas gracias por el apoyo que estoy teniendo muchísimas gracias por ustedes compartir en sus redes sociales espero que al menos este video haya un poquito bajado esas noticias tan horribles que a cada rato les traigo que haya sido una noticia fresca una noticia positiva por un personaje que pronto veremos entonces en las salas de cine si todo sale bien porque todavía falta falta bastante tiempo para que esta producción salga y Harrison Ford ya es una persona muy mayor y eso a mí señores me preocupa bastante mis amigos quiero leerles en la caja de comentarios a ver qué opinan al respecto recuerden cliquen el botón de suscripción si no se han suscrito rapidito quedan listos dos segunditos recuerden compartir también en sus redes en sus redes sociales estaré leyéndoles como siempre y no siendo más mis amigos me despido hasta pronto y no siendo más